Un estudiante Erasmus de cada cuatro ha encontrado a su pareja mientras disfrutaba de esta beca fuera de su país. Desde que comenzó este programa de intercambio hace poco más de 25 años, han nacido un millón de bebés. Esta es una de las conclusiones del estudio sobre el impacto de este programa que ha presentado la Comisaria Europea de Educación. Esta experiencia también favorece la inserción profesional, el riesgo de desempleo se reduce y potencia la movilidad profesional. Participando en el programa Erasmus, los jóvenes aumentan sus posibilidades de encontrar empleo. Los estudiantes Erasmus no corren el riesgo de quedarse en paro mucho tiempo, sino que encuentran trabajo en un plazo de seis meses después de haber finalizado sus estudios. Según este estudio, los Erasmus tienen más confianza, son más tolerantes hacia otras culturas, son más curiosos, resuelven mejor los problemas y se adaptan fácilmente a nuevas situaciones, algo que valoran mucho los empresarios.